Kia Motors es una firma que llegó a México, una marca coreana por allá de 2016, después de muchos años los que no había llegado una marca nueva al país, fue toda una revolución, nadie sabía que iba a pasar con la firma y al día de hoy ya se encuentra dentro de las más vendidas a nivel nacional con un portafolio de productos bastante agresivo, muy completo en cuanto a versiones, productos en segmentos estratégicos, lanzando vehículos cada vez más novedosos como el totalmente nuevo EV6, es decir el que es crossover utilitario 100% eléctrico que próximamente llegará al país, este es un vehículo que quiero compartirte que estoy manejando esta semana, de los primeros en llegar a México, sin duda uno de los más consentidos a nivel nacional y que por cierto se produce en el país, este es el Kia Rio modelo 2023, versión X-Pack, transmisión automática, vehículo que se produce en Pesquería de Nuevo León, la planta de Kia, junto con el Kia Rio Sedan y el Forte Sedan, un éxito en ventas brutal, el líder de segmento, no este hatchback, el Sedan, al final del día es lo mismo, solo cambia la carrocería en equipo y lo demás, es básicamente lo mismo y no nada más eso, es una marca, son garantías, una firma que respalda tu inversión, concesionarios por todo México, calidad, vehículos durables, vehículos eficientes, eso es Kia y eso es este río, si eres cibernauta ya has de haber visto en redes sociales que está rodando por Pesquería y hasta en Ciudad de México algunos Kia Rio de Nueva Generación, sin embargo para eso todavía falta, ya que este todavía tiene mucho que dar, por eso se lo pedí a mis amigos de Kia Motors México para ver qué tan actual sigue siendo este vehículo frente a su segmento que al día de hoy es bastante competitivo, si empezamos platicando acerca del diseño exterior estarás de acuerdo conmigo que esta generación de Kia Rio llegó muy deportiva, con rasgos muy afilados, un frontal muy serio, un semblante y lo más importante con equipo full en todas sus versiones, quiero que platiquemos acerca del diseño exterior y lo que ofrece Kia con este Rio 2023 en esta versión X-Pack 2023 en configuración hatchback, tenemos los diurnos tipo herradura, led, tenemos proyección, neblineros, halógenos, esta Tiger Nose que ya se nos está quedando los últimos productos de Kia, ya ni siquiera tienen esta parrilla, sin embargo, creo que es la personalidad de este vehículo, el nuevo emblema de Kia siempre le he dicho, me encantó, creo que desde hace mucho tiempo le hacía falta, lo dije muchas veces y creo que es ya un sello para esta nueva era de Kia. Rines de aluminio, tú vas a disculpar la suciedad de los mismos pero no sabes que desastre es venir a grabar con estos climas lluviosos prácticamente todo el día, espejos laterales inteligentes, es decir abatibles eléctricamente, un camacoco sencillo de tres posiciones, manijas con el botón para abrir y cerrar en cromo al igual que el riel de cintura, aquí es mucho de esas marcas que sigue jugando con estos tonos en todos sus segmentos y hasta en estos, esto se ve muy bien. Y por la parte trasera, ópticos con tecnología LED, nuestro spoiler muy discreto, la tapa de maletero con nuestra cámara de reversa, el botón electrónico para la apertura, aunque el accionamiento es manual y una boca muy amplia. Podemos abatir a 160, 40, tenemos una luz ambiental y una llanta de refacción temporal, hay la luz de focos incandescentes y en la parte baja un difusor estético, no tenemos realmente ni siquiera salidas, tenemos un snorkel. Este vehículo no tiene ninguna pretensión deportiva, ahí tenemos los sensores de estacionamiento, así como la cámara. Vamos a platicar acerca de un pilar muy fuerte en Río de Kia 2023, tanto en esta configuración hatch como en los sedanes, básicamente es el mismo vehículo en todos los sentidos, excepción del tercer volumen, aquí con una cajuela plana y allá, con una cajuela convencional, a ver si escuchamos el acento, este es un 4 cilindros, es un caballito de batalla de grupo Hyundai Kia, 4 cilindros, 1.6 litros, atmosférico, respiración natural, con otras palabras, carece de tubo cargador, configurado para desarrollar 121 caballos, 111 libras de par al eje delantero, todas las versiones de Río, Sedán y Hatch, al menos en México, son tracción delantera, pero lo más interesante y que le sigo aplaudiendo aquí, dependiendo tus necesidades y gustos también, vas a poder solicitar este vehículo, tanto en Sedán como en Hatch, ya sea una transmisión automática convencional, es decir, de convertidor de par, no es CBT, no es doble clutch, es una tradicional, con modo manual, no tenemos paddle shifters, ni modos de manejo, lo más importante, recordemos el segmento y el objetivo de este vehículo, tenemos el setting del Tremotrice, configurado en modo eco, en todo momento, para ayudarnos a maximizar los consumos, tenemos el freno de estacionamiento mecánico, como dicta el segmento, dirección eléctricamente asistida y lo más importante, un manejo suave, un manejo confortable, básicamente el 90% de la vida de este vehículo va a ser en entornos urbanos, para irte a trabajar, para irte a la escuela, para salir en liberamientos, tal vez por si vives en una ciudad y te tienes que trasladar de una u otra para trabajar, etcétera, ese es el objetivo de este vehículo, ser un auto con muy buenos consumos, con muy buen desempeño y un vehículo confortable, la suspensión, un 80% cómoda, 20% rígida y considero, repito, que así debe de ser, no sientes esos golpes agudos de suspensión, al entrar tal vez a una carpeta asfáltica deteriorada, brincarte un tope, caer en un bache, cosas que aquí en México casi no hay, estarás de acuerdo conmigo. Vamos a platicar acerca de un punto muy importante en este río, principalmente cuando lo configuras o lo compras con esta carrocería Hatch, el espacio de carga, tenemos un portón de accionamiento manual con botón eléctrico y como buen hatchback, una boca enorme, podemos abatir respaldo 60-40 para maximizar esto, quitando esta tapa, luz ambiental, perdón, tapa protectora y abajo una llanta de refacción temporal con toda su herramienta, aquí tenemos un espacio más para guardar cosas, la versatilidad, la fiabilidad de cualquier hatchback y vaya que se agradece. En calidad, materiales, los mismos adelante y atrás, un 85-90% polímeros rígidos, tipo aluminio cepillado en las manijas, espacio para resguardo de objetos, vidrios eléctricos y espacio generoso, independientemente de la seguridad, no tenemos un descansabrazo central, sería interesante. Espacio para transportar a tres, tal vez para entornos urbanos, de emergencia, de taxi, de Uber, vehículo familiar, llevar a los niños. Tengo ubicadas las butacas más atrás de mi posición de manejo, mido un metro con 78, puedes ver el espacio que tengo, voy bastante bien, puedo meter los pies, sin embargo, como en cualquier vehículo, se recomienda aquí atrás a dos adultos y tal vez un menor en medio. Solamente tenemos revistero en el copiloto y así el frontal. Esto es algo padre que me gusta de Kia. Este vehículo ya tiene muchos años, ya lo sabemos, ya viene la nueva generación. Sin embargo, desde que este auto salió, esto destacó muchísimo. Un tablero, un diseño pulcro, en parte minimalista, con detalles, tipo aluminio cepillado, es plástico, sí. Pero que al paso de los años, esto se sigue viendo bastante bien. Estás de acuerdo conmigo, que le favorece bastante a envejecer dignamente a este río. Vidros eléctricos, espejos laterales inteligentes, abatibles eléctricamente y los tapetes con la nomenclatura río. Las butacas frontales de ajuste manual, ambas. Y las cinco, forradas en vinipie lisa y perforada. Y en espacios para resguardo de objetos, por todos lados. Kia llegó a México, entendiendo al mercado mexicano. Si platicamos acerca de tecnología y conectividad, tenemos un transmisor de apertura y cierre de vehículo, botón de encendido de motor y un clúster mixto. Diales análogos y una pantalla multiinformación de 4.5 pulgadas. Con todo tipo de contenido, tanto computadora de viaje, control crucero, configuraciones del vehículo, luces, puertas, convivencia. Es decir, algo que casi no se veía cuando este vehículo salió aquí en México. Es un segmento muy competitivo y la gran mayoría ya ofrece esto. Sin embargo, recordemos que Río puso aquí el estandarte o la vara muy alta en cuanto a todo esto. Esto manipulado a través del volante multifunción, forrado en piel, es redondo, no es achatado. Imitación, aluminio y cepillado. Aquí sí es aluminio en el nuevo emblema. Control por voz, audio, telefonía y control crucero. Tenemos los ópticos automáticos, nuestros limpiaparabrisas, vidrios, espejos, seguros eléctricos. Ahí para desactivar el control de estabilidad, eso no hay que hacerlo. Luz interior ambiental de focos incandescentes, un retrovisor clásico y al centro del tablero una pantalla touch a color. De 8 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay. Y básicamente lo que necesitas. Aquí tenemos en un mismo plano varios contenidos para no andar scrolleando. Podemos vincular mediante Bluetooth para audio y llamadas. Y tenemos hasta Wi-Fi. El Android Auto, Apple CarPlay es inalámbrico. Eso es lo bonito de Kia, que al paso de los años, sin llegar al cambio generacional de todos sus vehículos, adiciona la tecnología que está de moda al día. Tenemos un aire acondicionado automático de una sola zona. Y un cargador inalámbrico para smartphone, así como una entrada USB. 12 volts y en la segunda banca, una más USB. Como puedes ver, vuelvo a repetir, el equipo que necesitas, algo importante ahorita que había el Twitter, el sistema de audio no viene firmado por ninguna Premium, pero se escucha bien. Creo que eso es lo bonito. Tener un quemacocos, tener vinipiel, tener tecnología, tener un vehículo con potencia. En este segmento, creo que toda la experiencia que te ofrece Kia con Río es muy buena. Y a mí, este vehículo, sin duda, es uno de mis consentidos, aunque evidentemente, pues no es perfecto. Sin embargo, como lo podemos ver siendo objetivos, adiciona todo lo de un vehículo 2023. Siempre me ha gustado su tracerito. Ay, cómo voy a extrañar esta generación, sin duda, mi favorita a la fecha de Río. Vamos a platicar acerca de seguridad, ya que Kia, si recuerdas, desde su llegada a México, por allá de 2016, se echó a la bolsa a los mexicanos. No solamente por ser una nueva marca, con propuestas muy agresivas en cuanto a financiamiento o posibilidad para adquirir los vehículos, versiones accesibles, con full equipo y versiones seguras. Eso fue algo muy importante. Todas las versiones de Río 2023 Sedán y Hatch adicionan lo mismo, es decir, frenos de disco, ABS, control de estabilidad, seguridad a bordo para cinco como cabeceras, cinturones, anclajes y sofix, seguros en puertas traseras y seis bolsas de aire en todas las versiones. Ya vimos anteriormente que tenemos también los sensores para aparcar y la visualización de la cámara de reversa. ¿Cómo lo ves? Lo vuelvo a repetir, creo que eso siempre ha sido de Kia. Uno de sus pilares más fuertes, tecnología y seguridad en todos sus modelos, equipamiento en general. Y evidentemente no es la excepción en este Kia Río. Lo más importante, lo vuelvo a repetir, la firma te está ofreciendo un vehículo del cual te da la cara, te responde en todo momento. Kia Tiniya, tal se ve. Más de seis años aquí en el país, la planta armadora donde se produce este Río Hatch, Río Sedán, Kia Forte. Es decir, te está ofreciendo no solo el vehículo o la movilidad, te ofrece garantías, refacciones, financiamiento, da la cara por ti. Este vehículo en configuración Sedán de los más vendidos aquí en el país. Este vehículo Hatch, igualmente en su segmento. Es un vehículo que está pasando su generación, creo que agraciadamente. Sin duda un vehículo juvenil, un vehículo equipado y un vehículo con una relación valor-costo-beneficio muy equilibrada.